Llevamos más de cuatro generaciones en el sector, realmente estamos preocupados porque la Ruta del Cacao, nosotros en todas las actas y cartas y oficios de derechos de petición que hemos enviado, siempre hemos solicitado el puente peatonal acá en el sector La Playa, porque vienen niños del sector El Puente, vienen niños de aquí de La Playa, que la escuela de La Playa queda acá en la parte de abajo, y por la parte de arriba está la escuela de La Primavera, hacia allá donde viene aquí el camión, es la entrada para la escuela de La Primavera, y vienen niños, los mismos niños del sector El Puente, de aquí de La Playa, tienen que ir al colegio de Tienda Nueva, la sede principal, y esta es una doble calzada, entonces los niños tendrían obligatoriamente, si se van de aquí para allá no hay problema, pero cuando vengan subiendo tienen que quedarse al otro lado y cruzar la autopista, y ellos pues no dejaron ningún puente peatonal, y realmente es lo que nosotros estamos reclamando, los puentes peatonales, y digamos que tengan pendiente que haya acá población, adultos mayores, muchos niños, hay más de 700 personas entre La Playa y El Puente y La Primavera. La Playa y El Puente